¡Hola a todos! Estamos aquí en Pokémon SoulSilver Evolution Lock y bueno, vamos a continuar por aquí. He leveleado un poco a los pokémons, creo que Slowpoke ha aprendido bola sombras, se la he cambiado por picotazo y poco más. Vamos a ver, venga. Tenemos que bajar aquí, que estaban los tres pokémons legendarios, y ahora se piran. Este seguramente sea el último capítulo de la temporada, entre comillas, va a haber un parón de unos cuantos días, así que, bueno, pues veremos a ver. Espero que no sea el final sin más. Madre mía, Eusin, cálmate ya, Eusin, que no se parece como Suikun, ¿no? Es decir, si cambias las letras, falta ahí la C, creo, pero bueno. Y por aquí, no sé si hay algo, no se ve nada, sudamos. Vale, el primer pokémons de ruta, ¿eh? Un esmírgol. No sé si aquí evoluciona, pero creo que no, y no me interesa otro de tipo normal, así que te vas a morir un poco. Madre mía, los golpes que hay en mi casa. Creo que se han dejado la puerta del balcón abierta, y cada dos por tres, pues, retumba. Voy a bajarme un poco el sonido de los cascos, por si acaso es un fantasma y me quiere matar, pero bueno. Hablando de fantasma, es el líder del gimnasio de tipo fantasma, así que, bueno, vámonos ya de aquí. Dejamos esta ruta sin capturar, esmírgol, no me gusta. Y vamos a irnos directamente al gimnasio pokémon. Según la guía, su mejor pokémon es Gengar al 25. Obviamente no va a tener un Gengar, pero sí le va a tener un pokémon al 25. Pokémon que puede ser muy jodido, así que... Venga, vamos a pegarnos tu y yo de palos, abuela. He decidido levearlos un poco porque... A ver, no quiero tenerlos al 24, pero... Decido tenerlos a un eso que no sea imposible ganar, pero que sea difícil. Y si pierdo algún que otro pokémon en el camino, pues mire. Más interesante la serie. Vale. Bizzle. Bizzle. Hay que notar encima bastantes pokémon, no, bastantes pokémon, bastantes... Bastante experiencia. Vamos a ir con Finchi, que tiene lo de tipo fantasma. Así vemos la bola sombra. El problema de Finchi es que es muy físico, pero él tiene ataques especiales. Así que si conseguimos que evolucione, que es dentro de... Que es dentro de unos cuantos niveles, unos 10 o 9, o... No sé si es al 30 o el 33. Si conseguimos que evolucione, a ver si podemos hacer que... A ver si tenemos la suerte de que evolucione a un pokémon de tipo agua o de tipo psíquico, pero que sea especial. Odish. Vamos a cambiar a Mata. Vamos con Odishu. Un golpe aéreo ya debería de caer. A ver... Si es un Odish, no tiene mucho... Mucho problema. Finneon. Finneon, Finneon... ¿Quién es Finneon, tío? ¿Una evolución de Ibi? ¿Y cuál? ¿La de tipo planta? Ay, mierda. Bueno, ¿es la de tipo planta? ¿Qué coño es esto? No conocía, ¿eh? Este pokémon. Finneon. A lo mejor es la evolución esa de Mantique, de Mantine. No lo sé. ¿Me mato o no? Clavo Cañón. Es que, por ejemplo, este Finneon está al 16, pero el líder está al 25. ¿Por qué no me pones, yo qué sé, a Finneon al 20 o algo así? No sé. Es que no... No sé por qué hay 10 niveles casi de diferencia entre un pokémon y otro del mismo gimnasio. El ideal sería que hubiesen, no sé, 3, 4, ¿no? Vale, Mata subió al 21. Ya está el 21, ahora deberíamos Ekans, cambiamos. ¿A Finchi? ¿Vamos a Finchi? A ver, creo que da para subir a Finchi. Dale, vamos a darle caña. Vamos con Psicocorte. Puño Cometa. Psicocorte. Vale. ¿Sudo de nivel? Casi. Vale, a ver. No me jodas. Aquí, aquí, aquí. Y... Uf, casi me caigo. Vale, venga, seguimos. Desorientado. Pues un poco, si me apaga las luces. Perlo. Vamos allá. Vigoroth. Es un pokémon bastante físico, ¿eh? Pero yo creo que con Sentencia... No... Defensa especial. Aunque no sé si Sentencia es especial, ¿no? ¿Un 2, 3 o no? A ver, va, lo veremos. Sí, es especial. Vale. Entonces, bien. Súbete la defensa todo lo que tú quieras. Que estaba acostumbrado a Esmeralda, en el que el tipo normal es físico, creo. Tánjela. Vamos a quedarnos con Perlo, porque tenemos hielo. Así que vamos con Rayo y hielo. ¿Lo mato? Sí. Vale, ahora subo al 22. Vale. Perlo está solo a 3 niveles de su máximo de pokémon. Así que... Bueno. Lo que me ha dado de experiencia es Tánjela, ¿no? Tánjela. Vale, es una aquí, otra aquí, otra aquí y todo por ahí. Bien. No me jodas, si no puedo... Ah, vale. A ver, que tengo que memorizar abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda, arriba. Vale. Sí, sí, sí. Si me das igual. Munch, lax. Vale, yo creo que es sentencia. Está el 22, ¿eh? Cuidado. Está el 22. Veracidad extrema. Es que sentencia es eso, le hace 150 de... De daño, en realidad. Entonces... Bastante. Es un ataque muy seguro porque es tipo normal y que, vale, nunca va a ser super efectivo. Pero ya son 150 de daño que están ahí, ¿sabes? Y que... Menos a fantasma... A cero, creo. Y lucha, no me acuerdo. A unos determinados... Terminados... No. Genial. Bueno, lo bueno es que ahora con sentencia... Te vas para el pozo. Y dobre... Vale. A ver si suba el 23. Casi. Vale, quiero darle... Bueno, no. Era para abajo. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Y ahí arriba. Vale. Seguimos con... Sí, vamos a seguir. A ver quién es. Si no, pues cambiamos y ya está. No pasa nada. Bueno, a ver. Es abajo. Derecha, derecha. Arriba. Bueno. Veremos. Tres pokémons. Uf. Busy. Ah, pero está el 18. Creo que puede aguantar... Creo que me puedo cargar a este Bisu. Avalan... ¡No! Tío, como tiene avalancha, tío. No, 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 no. Uf. Qué poco la he quitado. Mátalo, eh. Mátalo. Vale. Subiré de nivel, imagino. Ya puedo cambiar. Perlo ya hasta el líder. Nada. Tengo que subir a los demás. Perlo al 23. Me parece un buen nivel. Croconau. Cambiamos. Croconau. 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 Podemos ir con... Bankian. ¿Qué le queda para subir de nivel? A ver. Bueno, le queda bastante. Da igual, vamos con Bankian. ¿Qué tenía Bankian? No me acuerdo. ¿Quién es Urf, no? Tenía algún ataque de tipo normal bueno, ¿no? ¿O no? Tenía cabezazo. Podemos hacer cabezazo. Cabezazo es... Deslumbrar, no me jodas. No, te paraliza, no, tío. Joder. Pues no podemos hacer eso. Tendremos que hacer paranormal todo el rato. ¿Por qué Bankian está haciendo paranormal si está paralizado? No tendría que... Tiro vital, no. No, 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 no. Me cago en la puta de oros, tío. Finchisal, anda. El tiro vital que es tipo lucha no me hará nada. Puño fuego tampoco me hace nada. Vale. Vamos con... Psicocorte. No creo que sea agua siniestro, ¿no? Este croco no. Vale, no lo es, no lo es. No lo es. Golpe crítico, así me gusta. 300, sube al 22. Vale, 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 vale. Ya tengo más confianza contra el... Magnemite. Uff. Vamos con... Safe Kill. Safe Kill. Nuestro... Keclean. Puto amo, Keclean. ¿Qué ataques tenías? Vamos con imagen. Vale. Ah, eso es porque es acero, ¿no? Vale. Soy un poco tontete. Bueno, lo que me ha quitado, pues. Vamos con... Con Surf, porque polución... Es decir, al ser acero no le puedo envenenar. Mátalo, lo deja nada, tío. Chispa, no me gusta. Me paraliza, cómo no. Puño, trueno. Eso creo que duele más incluso, ¿eh? No, 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 no. Un PS, chaval. Y no me puedo mover. Bueno, cambiamos. ¿Y a quién? ¿A quién cambiamos, tío? Si me va a hacer puño, trueno. Uff. Hombre. A lo mejor a Fourpool no lo mata. Los ataques que tenía eran dos de tipo eléctrico. Vamos con Fourpool. Si lo mata, pues, yo qué sé. No puedo arriesgarme a que mate a otro. A que mate a alguien importante, entre comillas. Conversión 2. Vamos con... Vamos con Surf. Porque no sé si él tiene levitación y esas mierdas. Así que... Yo creo que Surf lo mata, ¿no? Sí. Fourpool 190. ¿Súbe de nivel? Ni eso. Fourpool... Tienes que ponerte las pilas, ¿eh? You have to put the... Vale, es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No. Vale, creo que sin querer he dado dos pasos. Pues voy a curarme. Voy a curarme y... No, mamá. Bueno, tal vez esto haría bien ir. A la tienda de aquí. Y comprar... Y coger todos los objetos que me dé... Que me dé mi madre. Porque si hay alguna poción o algo, me interesa. Porque que yo recuerde, no tengo. Vale. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde está...? A ver... Aquí. Escucha, que mi madre me ha dejado cosas aquí. Tú, ¿no? Vale, a ver... Repelente, guagua. Guagua. ¿Otra cosa? Guagua. Vaya payapa. Vaya payapa. Vale, ¿otra? Esto sí, ¿ves? Esto... Me gusta. No hay más paquetes? Venga. Una superpoción me gusta mucho. Es más. Yo creo que podría, incluso... Vamos a ver. Las vallas que tengo. Vale, listo. Vale, vale, vale. Zinke, ¿esto qué es? Defensa especial, ¿eh? Si lo vamos a dar a alguien. A Finchi. Vamos a verselo a Finchi. Vamos a mimarlo. ¿Dónde están las vallas aquí? ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Los Pokémon pueden llevarla a usarla? A ver, ¿dónde están eso? Ah, para despertar de... No. Envenenamiento. No. 10 PS. ¿Hay alguna de 30? Debilidad. Ataques super eficaces de tipo psíquico. Ataques de tipo normal de un enemigo. De mierda. Pues estas tres... Vamos a dárselas, ¿eh? A gente. Vamos a dárselas a Perlo. Vamos a darle la valla... A Finchi. Y vamos a darle la valla a... Bankian, creo yo. O mata. Bankian mata... Vamos a ver si la mata. Vale. A ver, tendría que haber esperado a ver si me enfrentaba... A ver si había otro... Otro... Otro súbdito o ya era... A ver. Ja, ja, ja. A ver, por aquí. Uno. 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 Por aquí. A ver, por aquí ya se ve. Por arriba, ¿no? Venga, ya estoy. Vale. ¿Con quién empiezo? Bueno, tengo objetos también por aquí, ¿no? A ver. Guerra rápida. Estaría bien dársela a alguien, ¿eh? O sea, dársela... A Bankian. Creo que me ha tocado algo la espalda. ¿Será el fantasma? Creo que soy una mosca, pero... Me da un poco de asquito. Vale. Pues... Vamos a dársela a... A Safe Kill. Y... Pañuelo elegido... No, esto no. Repelente, no. ¿Qué hace esto? Película de Infertil de Ataque tipo 0. Tabla oscura. Siniestro. No tengo nada. Siniestro. Antiderretir. Flamento de hielo. ¿Qué? Repel el calor. Hielo. No tengo nada. Bueno, sí que tengo. Pero bueno, no. Tipo roca, ¿no? Garra Garfio. No. Y en general... Tierra. Pues se la voy a dar a... A Fourpool. Y a Bankian. ¿Qué le puedo dar? Esto no. Lucha tampoco. Fortalece... Psíquico, ¿eh? Va. Lo dejamos así. Voy a empezar con... ¿Con Perlo debería empezar? Yo creo que sí. Empezar con Perlo. ¿Con Perlo? ¿O con Mata? Vamos a empezar con Perlo. Porque intimida. Y yo qué sé. Venga, vamos. Me alegro de que hayas venido. Aquí en Ciudad Iris los Pokémon son venerados desde hace mucho tiempo. Cuentan que un Pokémon legendario se aparecerá ante un entrenador de gran valía. Yo creo en la leyenda y desde que nací me he entrenado aquí en secreto. Y gracias a eso puedo ver cosas que los demás no ven. Puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer al Pokémon legendario. Lo creo firmemente y tú me ayudarás a seguir con mi entrenamiento. Lucha con todas tus fuerzas. Bueno, me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que... Ah, Cristín, perdón. Es verdad, como has estado entrenando en secreto, pues no quieres que la gente sepa tu verdadero nombre. Entiendo. Venga, que me... Esfial. 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 Tipo hielo. O tipo agua-hielo. Vamos con Sentencia. que son 100 más la mitad porque se ha estado a favor, pues 150 lo matas, ¿no? se ha quedado nada pulpo cañón, no me bajes la precisión vale, a tu casa ¡no! mierda sentencia otra vez quítale un poco más, si puedes esta vez si no, voy gastando sentencias gracias, gracias Perlo vale murkrow murkrow siniestro, bla 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 volador, me quedo con Perlo un rayo hielo debería ser suficiente rayo hielo no me jodas, que tiene bote tío rayo hielo ah, menos mal que ha fallado toma rayo hielo puto no sé si morirá vale, bien venga, venga, de momento fácil persian creo que cambiamos de pokémon ¿a quién? no lo sé persian, yo creo que mata puede hacer algo con persian creo yo, vamos niño el 21 y persian estará el 22 23 23 23 vamos con golpe aéreo telepata nunca sé lo que es telepata tío golpe aéreo crítico de puta madre creo que ahora gruñido no lo voy a matar entonces ahora creo no sé que el golpe aéreo sea especial pero creo que no no te cures telepata bueno, no tiene nada este persian genial vale, venga, último pokémon nivel 25 que sea un metapod ¿a cuánto se paga el metapod, chicos? ¿a 1,05? metapod, metapod o aunque sea una prevolución algo ¿me lo estás diciendo en serio, tío? ¿que el tío en la realidad tiene un Gengar y ahora va a tener otro Gengar? ¿qué hago, tío? ¿qué hago? ¿qué hago, tío? es tipo fantasma es telepeta el culo y aparte es tipo veneno ¿qué coño, tío? ¿qué coño? vamos a empezar con safe kill primero o sea, en plan no me la juego de que me haga un ataque que me mate ¿os acordáis de psicoataque? prefiero que se lo coma safe kill que es un kecleon que no iba a usar ya nunca más y se me va a quedar muy... es decir, a ver vamos a ver producción no puedo porque también es tipo veneno surf colmilla venenoso tiene ataques de tipo venenoso el cabrón me envenena, tío quítale la mitad no la va a quitar ¿un cuarto? ¡bueno! crítico, crítico, crítico hostia puta no merece la pena pero si falla y le hago no, no, imagen no imbécil bueno, da igual era independiente he muerto safe kill muerto ¿ese ataque será será esto? ¿será físico? porque si meto a Perlo si meto a Perlo vamos con Perlo Perlo lo intimida la leyenda no sé si sabéis la leyenda esa de que Gengar es como un Clefairy o como un Clefable pues ahora Gengar versus Clefable vamos a ir con Rayo Hielo por si lo congelo ¿vale? no sé qué daño le puedo hacer menos mal que ha fallado cabrón a ver ¿cuánto te quito? ¿te mato? no se cura creo que tengo que hacerle surf creo que quita más surf surf colmillo venenoso aguántalo por favor ¿lo matas? por favor ¿lo matas? no me jodas no, no te cures 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 bueno, de momento no parece que tenga muy buenos ataques congelate congelate creo que lo ideal es otro Rayo Hielo colmillo venenoso madre mía lo que me quita vale la valla hace efecto así que con el siguiente ataque no debería de matarme y yo sí debería de matarle o ¿te mato? me hará crítico ¿te mato? lifecycle 30 cago en la leche dame, dame, dame experiencia anda, dame experiencia que me cago en todo Uff Dame, dame, dame pasta Dámelo todo Nunca pensé que perderías y luchaba al 100% Pero tú poses algo más que fuerza De acuerdo, te has ganado esta medalla La medalla nebla, los Pokémon de hasta nivel 50 que hayas intercambiado te obedecerán sin resistar Y no solo eso, también podrás utilizar el movimiento Surf Además, también quiero que tengas esto Mete 30, que será... Vale, bola sombra ¿Qué pasa, Perlo? ¿Estás triste? ¿Por qué? Está a punto de caerse Vamos a caernos Vale, vámonos de aquí Lo que vamos a hacer es... Vamos a ir dejándolo ya por aquí Vamos a coger el que va a ser nuestro siguiente Pokémon Nada, no podía irreglarme a que tuviese algún ataque fuerte Y no sé No sé, en verdad Vale, ahora nos toca... Sergi, Nico... Vale, creo que toca primero Sergi ahora, antes que Nico Así que vamos a cambiar... No Coño Vamos a... Vamos a... No Sergi... Y antes Farrocha también, vale Vamos a aquí Pues vamos a tener un Horsea Este tiene que ir a la 1 Que aquí es donde están todos los que han muerto Y míralos Qué bonicos todos Y luego en este orden va primero Farrocha Y luego irá... Nico Vale Otro Pokémon de tipo agua Bueno, junto a Slowpoke Va a estar bien, va a estar bien Vamos a ver... Habilidad polvo escudo No tiene ningún objeto Vamos a ver Vamos a ver cómo es Horsea Y lo vamos a dejar por aquí Va a ser esto el primer... No sé qué día se subirá esto Pero... A ver... Tiene golpe cabeza, eh A ver... Hidropulso Que se lo cambiaremos por... Sí, se lo cambiaremos por Surf Y lo demás es un poco mierder Bueno, golpe cabeza, pero es físico No hay un secreto... Nah Anula efecto secundario del ataque sufrido Efecto secundario, vale Que no se puede ni envenenar, ni paralizar, ni... Eso está muy bien Lo que pasa es que como al evolucionarlo cambia la habilidad Pues... Me da un poco igual Pues nada, lo dejamos por aquí El siguiente capítulo tardará unos cuantos días Pero bueno, no pasa nada Nos desestresamos un poco de Pokémon Nos calmamos, vemos otras cosas y nada Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!